Bueno, en primer lugar, yo quiero distinguir lo que es la transparencia hacia el ciudadano y otra cosa es el acceso a la información a la que todos los concejales del Ayuntamiento de Segovia tenemos derecho. Yo creo que la alcaldesa lo que hace aquí es confundir a la opinión pública mezclando ambos términos. Está claro que yo, como concejal del Ayuntamiento de Segovia, tengo acceso a toda la información, pero sí que me quejo, y así lo manifiesto y lo he hecho en muchas ocasiones, y tiene pinta de que, lamentablemente, voy a tener que seguir haciéndolo, de que en muchas ocasiones no se nos niega, porque insisto en que no les está permitido, pero sí que se nos dificulta bastante el acceso. Los datos que les acabo de informar al respecto, algunos los hemos solicitado hace un mes y medio y sigo esperando contestación. Otros de ellos, pues efectivamente, tengo que andar metiendo escritos por registro cuando son expedientes a los que podría tener acceso inmediato, pero bueno, ahí tampoco cuestiono nada, porque al final terminamos accediendo a los expedientes. Pero sí que insisto en que eso es un aspecto, el acceso a la información a la que tenemos los concejales, que es la misma información a la que tiene el acceso el equipo de gobierno, y por otro lado es la transparencia de la que estamos hablando y con la que la alcaldesa tergiversa, en mi opinión, al ciudadano. Esa transparencia es un acceso a la información en lo referente a la gestión de los recursos públicos, en lo referente a la gestión del dinero público. Y desde luego ahí no es que lo diga yo, es que les invito a cualquiera de ustedes a acceder a cualquiera de los datos que yo les acabo de dar, que son datos que, a nuestro criterio, deberían de tener colgados en la web, en el portal de transparencia, y son completamente de difícil acceso. Insisto en que no es que lo diga yo, es que es imposible acceder a las actas de las mesas de contratación, es imposible acceder a simplemente eso, los nombres de las empresas invitadas a los procedimientos negociados en publicidad, y por tanto, bueno, pues yo creo que a la vista está que no solo no hay transparencia, sino que me atrevería a decir a que hay una opacidad absoluta en todo aquello que no les interesa al gobierno de la señora Luquero dar a conocer a la opinión pública en este caso. ¡Gracias!